Mi amor, y ahora lloras por él Dito el hueco Bóscala Para el más viejita Escúchala Amor Amorito Luzo machado Una bonita, bonita Una gracia Santo, se fue y que venía en el oído Bonita, bonita Dándole Siste Ya venimos, ya llegamos Contigo nos reportamos, Ulises Niña de la futuro Vení, vení, 11 Aquí me encanta Presente Y nos pasamos a su dinero ¡Somos libres! ¡Levanten la pieza! ¡Somos libres! Ahora Sufriendo está Galicia Escuelo No despreciaste Y ahora lloras por él ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!